Me llama mucho la atención que acá, aquí en estos bosques, se esconda este secreto. Aquí hay placeres auríferos. Placeres auríferos. Claro, y te puedes hacer rico. Oiga, y esta es la famosa manzana limona. Tenemos un lunar en el mapa con la calidad de sidra que se puede obtener a partir de esta manzana. ¿Quieren que los casen? Tenemos que cruzar por ese palo. Pansito, Pansito, no. Mejor no. ¡Ay, no! ¡Me muevan el palo! ¡Lugares! ¡Que hablan! Nos dirigimos a Tralcao, en la comuna de Mariquina, 30 kilómetros al norte de Valdivia. Es nuestro primer destino en este viaje por los distintos poblados que rodean el bosque valdiviano. Una tierra fértil y generosa que se nutre de la radiación solar, humedad y temperatura que brinda el microclima presente en esta selva del sur de nuestro país. ¿Sabe por qué estamos acá? Porque coincidimos con la fecha de la cosecha de la manzana. Pero no de cualquier manzana. Esta es la manzana limona. Uy, de puro nombrarla se me empiezan a salivar los cachetes. Y nos vamos a conocer a la señora Estela, la jefa de todo este lugar. Y viene con la limón en la mano. Aquí estamos, pues. ¡No! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! Nunca pensé ir a llegar por estos lados. ¿Pero cómo ni venía a conocer a la jefa de este lugar? ¡Eso es cierto! ¿Cierto? ¡Eso es cierto! Oiga, y esta es la famosa manzana limona. La manzana limona es una antigua variedad introducida en la zona sur de Chile por los colonos europeos el año 1850 aproximadamente. En aquella época, casi todos la usaban para hacer chicha. Fue hace poco más de 30 años que esta fruta volvió a tener importancia de la mano de don Oscar del Lachá. Dueño de este predio y motor de la sidra en la zona. Déjenme probar la... Déjenme probarla, mamá. Es que me da miedo que se me rompan los dientes. No. No lo he pagado. Es que no lo he pagado completo todavía. ¡Ja, ja, 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 ja! Haremos una cucha aquí y le pagaremos los dientes. ¡Ja, ja, ja, ja! Fíjense. ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¿Qué dice el catada? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asquisita! ¡Oh! ¿Se pasó? Dejito pa' arriba o dejito pa' abajo. ¡Mira la señora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero no, ¿sabe cuándo le vamos a pedir el dedo? Se lo vamos a pedir cuando pruebe la sidra. ¡Ja, ja, ja! Porque vamos a conocer el proceso completo. Lo primero, quiero conocer con quien trabaja. Quiero conocer a sus compañeras, sus compañeros. Y quiero conocer también las fábricas. ¿Puede ser? Vamos, vamos pa' allá. ¡Ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Usted llegó acá de jefa inmediatamente o no? No, yo empecé de abajito. ¿De abajito? De abajito. De temporeras, recogiéndome las manzanas, limpiando el huerto, sacando pasto, cortando murras. Me dicen, ¿cobrás quedarme aquí de cargo del huerto? Yo dije, ¿por qué una cosa muerta le ganó una cosa viva? A ver, absolutamente. Así que, vamos nomás por... ¿Y cómo se sintió usted en ese momento? Me sentí una mujer que realmente valía mi trabajo. ¿Se emociona al recordarlo? Sí, me emociona. ¿Por qué, viva? Porque ahí me sentí paralizada como mujer. y como trabajadora. ¿Que confiaron en usted? Que confiaron y ellos pusieron su confianza en mí. ¿Se siente orgullosa? Me siento orgullosa. Ustedes, déjeme darle un abrazo, oiga. Si las lágrimas son de orgullo, entonces bienvenidas, ¿eh? Bien. ¿Cuántas mujeres chilenas hay que como usted se han sacado la cresta por sus hijos y de repente no les llega esa oportunidad? Así es. ¿Y cuántas hay mujeres como usted nos hacen sentirnos orgullosos? Y yo estoy seguro que a la gente que está mirando el programa la hacen no perder la fe de que algún día las cosas llegan. Así es. La temporera dejó su hogar y allá en su tierra lejana llora un niño que le extraña. Una de las tareas de Estela como jefa del huerto es organizar la cosecha de manzanas limonas que ocurre durante el mes de marzo. Para esto tiene a cargo un grupo de temporeras haitianas que hace ya tres años participa de esta faena tan popular en el campo de nuestro país. Junto a los tuyos temporeras que haya lejos temporeras un niño pequeño espera que vuelva a que le espera. Yo creo que estas manzanas tienen algo especial. Les gusta mucho el chacoteo a las chiquillas. ¿Cuántos años lleva en Chile? Dos años, dos meses. ¿Tú? Dos años, dos años. ¿Y cómo es la jefa? ¿Cómo se porta la jefa? ¡Bien! ¡Ey, se ríe! ¿Se porta bien la jefa? ¡No! ¿Me enseña a cosechar? ¡Vamos! ¡Vamos nomás! Acompáñame, Pancho. Esa manzana está toda pasacala. Está toda pasacala. Mientras no tenga algo que esté blando, esté malo. ¿Ves? ¿Usted me dice que tiene tres hijos? Sí. El mayor tiene treinta y ocho. Pero usted es una mujer joven. Me casé muy jovencita. A los catorce años fui mamá. Cuando mi hijo tenía, el mayor tenía dos años y mi hija tenía un año porque fueron seguiditos mis dos hijos en matrimonio. Él se fue. ¿Se fue? Se fue. El matrimonio sigue. Estoy casada con un fantasma por año. Nunca tuve papá para mi hijo y menos un esposo. ¿Hoy día está en pareja? Sí, estoy en pareja gracias a Dios. ¿Con el papá de su último hijo? No. ¿No? No. Con un... La persona de acá mismo de Charcao. Los conocimos de niños chicos. ¿Y no le importó que usted tuviera tres hijos? No. Él me... Como dijo, quiero la vaca y también los terneros. ¡Ja, ja, ja! ¿Él en qué trabaja? ¿Qué se dedica? Aquí mismo. Ya va a estar más de ocho meses. Espéreme, espéreme, espéreme. ¿Aquí mismo usted es su jefa? Yo soy su jefa. Lo mando en la casa y lo mando aquí. Pero igual tiene... Igual es erótico eso, ¿ah? Aquí tan solo, dice usted. Oiga, vamos a conocerlo, po. En la fábrica está. Allá lo tengo. Ahora nos vamos con las manzanas a la fábrica. Sí, a la fábrica. Para que conozcamos al profesor La Cidra, conozcamos a su pareja, conozcamos a don Oscar y tomemos. ¡Eso! ¿Vamos? ¡Vamos! Va, se me perdió cinco minutos y ya está vestida de novia. ¡Ja, ja, ja! Es que estamos acá adentro, así que... La vuelva a ver. ¿Y el caballero? Sí, mi herneste, mi pareja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Un gusto conocerlo. Sí. Aquí me estaba contando la señora Tela que, bueno, acá en el galpón era donde se provocaba el milagro. Ah, sí, sí. donde se hacía este jugo y después se hacía fermentar también esta poción para poder transformarla en cidra. Claro. Oiga, Mena la obra, pues muéstrame usted el proceso, pues. Ya. ¿Ya? Vamos, vamos. Déjeme ayudar algo, vos. Claro. Tiene que seguir empujando la manzana hasta cuando no quede nada. Bueno. ¿Y le dices ya nomás? ¿No le dices ya, mi amor? En la pega no hay, mi amor. No, 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 no. Ok. Eso, amor, es la casa. Aquí en el trabajo, el trabajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Caballero! ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás usted? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto de conocerlo. Y de tener también aquí. Pero para mí es un placer. También. Inmediatamente sé que me encuentro con un argentino. Mírenle el pañuelito que tiene ahí. ¿Ve? Bien. ¿Hace cuántos años lleva Chile? 32. 32. Sí. 32 años en este país. En este país, muy bien, muy contento. Tuve la oportunidad de ver la manzana limona, de conocer la manzana limona que tiene unas propiedades insospechadas desde el punto de vista enológico. Yo siempre le digo a la gente aquí que tenemos un lunar en el mapa con la calidad de sidra que se puede obtener a partir de esta manzana. Gracias a este equipo magnífico de gente, la señora Estela, Don Luis, son el físico que a mí me falta. Qué bonito, además, que usted le dé la oportunidad a la gente de crecer. La señora Estela me decía, llegué como temporera y tuvieron la confianza en mí y se la ganó. Y se la ganó, pues. Estela y Luis otro tanto. Luis tenía un taxi colectivo cuando yo lo conocí. Vino acá a ayudarme en un par de cosas y le empezó a gustar. Y bueno, probó y aquí se quedó. Nunca habían valorado tanto lo que yo hacía. Oiga, pero qué emocionante que también le están diciendo esto, ¿no? Es un trato. Él paraliza mucho a mi trabajadora. Te amo. Te amo. Cuando Don Oscar conoció la manzana limona, encargó un estudio en el que encontró en esta variedad cualidades que no existen en otras. La limona destaca por su color amarillo intenso y su especial sabor entre dulce y ácido. Además, es capaz de sobrevivir a las particulares condiciones climáticas del ecosistema valdiviano. Y hoy día hay 20 productores, hay gente trabajando, hay todo un proyecto en base a la sidra. Y queremos sacar la sidra de los ríos. Porque esta, para mí, esta fue la cuna de la sidra. Valdivia, en 1700 Darwin hacía mención a la sidra de Valdivia. La sidra de los ríos. Sí. ¿Cuál es su sueño? Que esta sidra salga al mundo. Salga al mundo. Y nos ha costado mucho. Yo vine a Chile y tenía un patrimonio más o menos importante y aquí puse hasta mi casa. Y, bueno, hoy me alegra y me emociona porque vamos para arriba. Solo 84, ¿cuál chico? No me digas eso. Cuando uno cree con vehemencia en algo, los sueños solo se tienen que cumplir. Así es. Sí o sí. Así que, vamos en el proceso, pues. Bueno. Vamos. Vamos. Vamos, chiquillos. Ayude, ayude. que ganas de pescar una cuchara y empezar a comer. Ahora se va la prensada, ¿no? Aprieta para que se provoque el milagro. Mira cómo es todo un crimen este juguito de manzana. Oiga, sacame un vasito de jugo al pie de la vaca. Permiso, al pie de la vaca. Para que esto se transforme en sidra pasa un tiempo. Pasan seis meses en el caso de la sidra que posteriormente gasificamos con CO2. Concha. Esto es igual que una champaña. Sí, mira. Mira la broca. Esto tenía cinco pares de presión. Pero falta algo que es fundamental. Probar la sidra. Bueno, la probamos por allá afuera. Podemos, vamos, chiquillos. Vamos todos. Ustedes están juntas hace 16 años. Sí, ya están juntas. Y nos juntamos en el mes de julio en el invierno. para dormir calentito. Yo con la Estela estamos ya estamos calcados de chicos conocidos. Si me dijo que ustedes cuando eran chiquititos ahí tuvieron onda. Pero, ¿qué es tener onda? Se dieron unos besitos. Sí, sí. Sí, pues uno nomás, nada, no. Estela y Ernesto llevan 16 años juntos pero han postergado su matrimonio porque ella sigue legalmente casada con su primer marido. Pese a que ha intentado ubicarlo para el trámite de divorcio hace varios años que no sabe de él. Para Estela, el matrimonio con Ernesto es una deuda pendiente. Un sueño que es un sueño. El casado a tanta gente los declaro marido y mujer. Destapemos la cibra para que la probemos y hagamos un brindis como corresponde. Ahí está, la novia. El novio. ¿Usted sabe cómo? Tienes que ir practicando. Eso. Pero ya, ya, ya. Eso. Ahí, quiero brindar con usted. Quiero brindar con usted. Por esta cibra que es única en el mundo. Por haber tenido un sueño. Por haber hipotecado hasta su casa. Por creer y por querer hacer algo distinto. Esto. Gracias. Que sean todos tremendamente felices y vamos a probar ahora esta cibra, dicen, única en el mundo. Única en el mundo. Única en el mundo. Yo les doy un aplauso. Este es el producto. ¡Que vivan los novios! ¡Felicidades! Nos dirigimos unos 12 kilómetros al norte para llegar a Pelchuquín. Queremos conocer a una mujer muy destacada de esta tierra. La última artesana en mimbre de la zona. Pero como veremos, ese es solo uno de sus talentos. En esta casa vive la señora Zenobia Gallardo, quien a sus 83 años aún se hace cargo de su única hija. ¿Cómo te va? ¡Linda! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, señora Zenobia? ¿Qué gusto conocerla, oiga? No entiendo. ¿Y este soy yo? ¿Y por qué usted tiene mi foto? ¿Te gusta mi trabajo? ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Mira, qué bonito! Y salgo aquí para variar riendo. ¿Quién toca el acordeón aquí en la casa? ¿Y a él? Lo toco yo. ¿Usted? Sí. Ah, no. Ah, déjese sentarme con usted. Espera. Yo me voy a sentar acá. ¿Me puedo sentar acá? Y póngase usted ahí. ¿Y a quién aprendió a tocar el acordeón, oiga? Ah, no. ¿Y puede pegarse una recordadita con nosotros de cómo lo tocaba? ¿Y usted baila un poquito? ¿Bailamos? ¡Bien! 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 Oiga, quítale Oiga, soy una cenovia Resulta que yo llegué hasta acá Porque quiero conocer A una de las últimas artesanas en mimbre Que hay acá en esta tierra Pero que además es tejedora Es acordeonista Tiene muchos talentos que lleva desarrollando Aquí tengo Historia un poco a mí ¿Y está de pelo blanco aquí? ¿Y ahora está rubia? ¿Porque venía a la tele? Pero si usted se ve bonita con cana Las canas son una belleza Rubia se ve linda también Pero las canas son hermosas Habría tenido un pulgón No me casa usted pero no tengo nada Ah, no tiene pololo No, no, no Yo me casé en Santiago Fíjese Mira lo que es Mira, tienes altas fotos mías Está enamorada de usted ¿Estás enamorada de mí? Linda Linda Y mire la hija como está orgullosa aquí Día internacional de la mujer indígena Ana Segovia Gallardo Huechante Yo no, no, no La junta de vecinos Pelchukín Reconoce a Segovia Gallardo Huechante Por su artesanía y pintura a nivel regional Pero usted tiene Mucho reconocimiento La principal motivación de esta mujer es su hija Priscila Que nació hace 50 años en Santiago Lamentablemente al momento de nacer La pequeña Priscila se enredó con el cordón umbilical Y casi muere por asfixia Como consecuencia Quedó con una discapacidad intelectual Y el doctor me dijo Señora A su jugo Nació en un daño irreparable Es que igual me dijo Que si uno naciera encerrada Me dijo En una caja de lata Donde no hay oxígeno Entonces su jugo Me dijo Queda con un retardo moderado mental Desde ese entonces Y hasta hoy La señora Segovia Ha luchado por salir adelante con su hija Gracias a su trabajo Además de las artesanías Aprovecha su gran experiencia Para realizar talleres Y enseñar todo lo que sabe Con esos ingresos Logra comprar alimento Remedios Y todo lo que necesitan Ambas para vivir ¿De dónde saca el mimbre? Tengo una casa campesina ¿Tiene una casa? Yo ya tengo un mimbre Y tengo unas acuarelas ¿Y este canasto lo hizo usted? Claro, sí Allá abajo Tengo arte de trabajo Vamos a ver sus trabajos ¿Le parece? Sí Nos trasladamos al campo De la señora Segovia Donde crecen los coligües Aquí nos espera Carlos Opaso Su amigo y compadre Carlos muchas veces La ayuda Porque está preocupado Por la frágil situación En que se encuentra Madre e hija Por eso entre otras tareas Se encarga de recolectar El coligüe que la señora Segovia Necesita para sus artesanías Oye, está complicado El camino Ay, ¿cómo? Ay, ¿cómo? Ay, ¿cómo? No, Pia No, Panchito Párate, Panchito Párate, Panchito Afírmate Mir Cale Ay, lluvia, lluvia, lluvia ¿Quién le va a hacer? Es que se le enredó la pata Y mira Ah, pero Pero mira como le hebo Cuentas el caballero Esa trampa Esa trampa yo no la dejía Oiga, me hizo una trampa No, pero tú tienes que mirar para abajo Catadur Levántate Ya, levántate, Catadur Levántate, Catadur ¿A dónde está el himbre? Ahí, 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 ahí Allá No, ahí tenemos que ir al bueno Porque si no, lo va a retar Cuidado nomás Le tiene el caminito todo marcado Viste, mira Ahí está Eso es mimbre Aquí le tengo yo ¿A dónde está el mimbre? Esto es mimbre Esto es mimbre Pero esto Esto tiene que tener un proceso de De secado Para poder trabajarlo Claro Ella le va a pedir Varillita así Le pide ella Esta así Y esta Y esta también la corta ahí Tiene dos ahí Se las cortamos así larguitas ¿O no? Así, así, así Y larguitas Para que no corcovees Y corcovea Se enojó ¿Es mañosa? Sí Y a veces anda con maña Qué obvio de la señora Zenobia Haciéndose cargo de su hija Una hija de 50 años Que además tiene una enfermedad Mi hijo me dice ¿Qué pasará con la Priscila Cuando fallezca mi madrina? ¿Qué será que hacerme cargo yo de ella? Dice Pero esa decisión Tienen que tomar a los familiares Yo creo que sí primero Lo que pasa es que yo estoy pensando Que también Por ejemplo Acá hay un campo Un campo que De la señora Zenobia En el caso de no estar La señora Zenobia Priscila Sería la dueña de este campo Pero qué tipo de decisiones Va a tomar si Es enferma Tiene una enfermedad Yo todo lo que Lo que hago acá Y conversamos con el hijo Es cero interés No digamos que por interés No es una cosa de ayudar Pero yo creo que hay personas Que no están pensando eso ¿Usted estaría dispuesto A ayudarla? Yo la ayudaría Con mi hijo sí ¿El ahijado de la señora Zenobia? Él me dice que sí Si ella le deja algo escrito Él lo hace Acá nos pusimos a conversar Con cámaras de televisión Y usted habló Desde la sensatez Porque estamos frente A la señora Zenobia Que ya tiene 83 años Que puede sufrir Algún problema de salud Y ni Dios lo quiera partir ¿Y quién? ¿Quién? Se hace cargo De esa niña? Ya tenemos el mimbre en la mano Y tenemos que volver a Poner estas ramitas Para que nos muestre su arte Vámonos Así que a trabajar Mire No hay mucho No vamos a trabajar ¿Cómo está? ¿Lo corté yo? ¿Bien cortado o mal cortado? Está bien cortado ¿Está bien cortado? Hay que sacarlo así Ah, hay que pelarlo Ayuda, ayuda Ay, o acá Ay, que estamión ¿Para que se sienta la señora? No, si es que era al lado mío Con esto se hace todo Ahí se pone el partidor Ahí se pone el partidor Y ahí, ¿cómo se chapaba? Ahí Así Ahí Ah Mira, mira Ya Se cortó Ahí está Ahí la huella Para corta Para larga No se pierde nada No se pierde nada ¿A usted le da miedo Dejar sola a su hija? Sí Luego Porque luego No sé qué hacer con ella Ella nunca estaba con nadie En ninguna parte Siempre conmigo A los 50 años Siempre junto Estaba con su papá Su papá la quería y su hija Yo todo el rato he pensado Que si ustedes dos están solitas Digo El día que la señora Senovia Aparta de esta tierra ¿Qué va a hacer de su hija? Porque yo pienso No se puede En este caso Donar todo lo que hay Pero con el bien De hacer algo Hacer una casa Hacer una casa de cocidas Hacer un proyecto Señora Senovia Para las personas Capacitadas de comer la pincela Porque hay muchas ¿Le digo algo? Sí Usted déjelo decretado Déjelo en un testamento Que estas tierras Van a ser Para hacer una fundación Para ayudar A personas como su hija Díjame ¿Qué quiero hacer pues? Sí Para mí ha sido un gusto Conocerla Y bueno Este también De un pechito Yo admiro que usted Cuide a su hija Que usted Haga estas obras de arte Que haga el mimbre Que haga sus Acuarela Yo admiro Que usted a sus 83 años Haga su vida Como usted La quiere hacer Tu mamá es todo para ti Yo Los dos no más en la vida Los dos no más Ve ahora Ve ahora Ve ahora Ve ahora Señora Seno Orgullese mucho Y para mí es un orgullo Conocer a una artesana Como usted Y ojalá que ese deseo Que tiene De que en esta tierra Se construya un lugar Para los niños Ojalá sea una realidad Y lo aprovechamos De amplificar a través De este medio de comunicación Que lleguen personas A ayudarla Te espero de corazón Seguimos avanzando Por esta zona Marcada por el siempre Verde bosque Valdiviano Queremos llegar Al sector de Pureo Para descubrir Los tesoros Que se esconden Más allá De su evidente De belleza Debajo de esta tierra ¿Sabía usted Que hay una mina de oro? Literalmente Una mina de oro Por eso llegamos acá Para conocer Al pirquinero Al hombre que se dedica A la extracción De este preciado metal Don Valdemar Villa Más conocido como Don Don Valdi ¿Cómo está usted? ¿A dónde viene llegando usted? ¿Cómo está? Bien, bien ¿Cómo está usted? Mucho gusto conocerlo ¿Usted es Don Valdemar? Yo soy por el mismo Que viste y casa Qué gusto conocerlo ¿Y la pirquinera? La pirquinera la hija ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tu nombre? Angie Angie ¿Tú eres hija de Don Valdemar? ¿Y el caballero? Soy bien Don Jardín Un pirquinero más Me llama mucho la atención Que acá En esta tierra Aquí en estos bosques Se esconda Este secreto ¿Y hace cuántos años Que usted descubre esto? El año 82 Del 84 para adelante De ahí que estamos Dándole nosotros ¿Pero esto fue por un dato? ¿Alguien le dijo? ¿O usted era pirquinero De toda la vida? Fue el tiempo Que empezaron a A darse estas cosas De la minería En esta zona ¿Y cómo lo encuentran? ¿En lonja? ¿En pepita? La diferencia Al norte Allá en el norte Normalmente es La veta ¿La veta? No, aquí no Aquí usted busca el manto Que vamos a ir a ver luego Pero aquí hay Placeres auríferos Placeres auríferos Claro, placeres Porque de repente No encuentras casi nada Y llegas aquí Y te puedes hacer rico Y escucha que te da placer Encontrarte con oro La historia de la extracción De oro en Mariquina Comienza en el siglo XVI En plena conquista española En ese entonces Se descubre Madre de Dios Uno de los yacimientos Más famosos de América Por la calidad de su mineral Gran parte del oro Iba a la corona española Desde entonces En la zona Esta actividad Ha tenido momentos de apogeo Y otros menos afortunados Y tú Angie ¿Eres pirguinera también? Sí, hace años ¿Hace cuánto tiempo Ayudando a tu papá? ¿Empezaste a trabajar con él? No, nosotros Somos tres hermanos Y desde chico Veníamos siempre En las vacaciones A trabajar con mi papá Vacaciones invierno, verano Y después ya Cuando la pega va mal Hay que volver a la mina Oiga, don Jaime Y son socios Compadres Somos amigos De muchos años Llegué a trabajar aquí El año 78 79 En Chacayal Donde yo me inicié Más o menos Hablando yo De los 13 años Que llegué por este lado Con un vecino mío Que vivía en Santiago Con él aprendí Toda la técnica De trabajar debajo Los cerros Porque son ríos Subterráneos Que ocurrieron Antiguamente Y eso es lo que buscamos Con nosotros Aquí es Aquí está la entrada De la mina Usted es nacido Y criado En esta tierra O no No, yo llegué A los 16 años Y por qué llegó Para acá Oiga Cosas de la vida O sea, mi papá Ellos quisieron Venirse para esta tierra Y volver a sus raíces Él era de estos lados Y cuando usted Encontró las primeras Pepitas O los primeros oros ¿Qué significó Para usted eso? Bueno, por la misma educación Que uno tiene Que en estos años Complicado Para poder estudiar Esa era la Mi meta De ahí para adelante Es por la minería Este túnel Sin más soporte Que la misma roca Tiene 200 metros De largo Fue excavado Por Valdemar Y su familia En su propio campo Para ello Mantuvieron la técnica De los antiguos mineros Que consiste En seguir las marcas Que deja Un antiguo río En una quebrada La presencia De cuarzo Y piedra granate Son los indicadores De que el preciado oro Está cerca Oiga Lo encuentro tan impresionante Estar acá Estamos debajo De la tierra Conocíamos El mundo De los pirquineros Pero del norte Pero así ¿Nunca como acá? No Primera vez ¿Aquí? Ya Espéreme Déjame pasar para allá Levanta tu pie Me va a pasar Para atrás Esto es la cosa Aquí estamos buscando Una cañola ¿Qué es una cañola? Explíqueme todo Es una forma De canoa Natural Una canoita Un bajo Que se puede decir Que es una roca Eso Esto más abajo Es roca Y aquí está la tierra Aquí están las piedras Y el oro Se concentra Aquí abajito Esto Es pura roca Llevan aquí para abajo No existe piedra Ni tierra En la base De todo el cerro De todo el manto El monte Se depositó acá Mis sucias Tienen que picar ahora Así que ahí ¿Tú picas? Ya van Yo les damos el espacio Porque Si no No van a sacar oro Real Yo creo que Tiene que picar Ya Si querés usar O sea Primero Enseñenme Y ahí Yo lo sigo Ya ¿Estamos? Ya ¿Queréis que lo haga yo? ¿Sí? Sí Eso sería lo lindo A ver Muy bien Sí Lo importante es que salga Como sea la pica No importa Ya En esto Es donde podría estar el oro Claro En toda esta beta Que nosotros estamos picando ¿Qué significa la mina para usted? Para mí es una aventura Trabajar aquí en la minería Es una pasión Grandota Nosotros no somos ambiciosos del oro Hemos tenido mucho oro en las manos Pero eso no es para volverse rico El trabajo este Es como en cualquier negocio afuera Hay vías que vamos a vender harto Y hay vías que vamos a vender poquitos Nosotros no tenemos la fiebre del oro Pues estaríamos locos picando Para allá Para acá Porque el que le da la fiebre del oro Gasta plata Compra esto Compra esto Y jamás va a surgir No viven felices Nosotros vivimos felices Dentro de un túnel Ahora lo vamos a moler este material Ya Para llevarlo afuera En la carretilla Y procesarlo ¿Listo? ¿Se puede sentar en la carretilla? Listo Mira eso Acá se las ingenian Para mojarse el poto Claro Aquí hay que moler este material Porque Ese es el problema Que tenemos aquí Los pilquineros Que tenemos que moler A mano ¿Y no se puede moler afuera? Aquí está firme abajo Entonces afuera ¿A dónde? La rama Claro Esto tiene que ir todo molido Porque en un perroncito así Se pasa la pinta Se pasa la cepa Con el agua Desde el hielo Cuando lo lavamos Entonces tiene que ser molido Lo máximo que se pueda Ahí va Un crucifijo Ahí va Este esforzado trabajo Les ha permitido A Valdemar y Jaime Vivir durante casi Cuatro décadas Y mantener a sus familias Todos los días Se dedican A picar la tierra En turnos De ocho horas Con la esperanza De encontrar oro Al final de la jornada Por un gramo De este valioso mineral Ganan aproximadamente Veinticinco mil pesos Se me va para abajo Se me va Con las patitas Se prena Vamos que se puede Vamos que se puede Concha Concha La huellita para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba El material ya está Y ahora ¿Cuál es el proceso? La parte más importante Voy a lavarlo Y ahí abajo En esas canoas No sé si alcanzan a ver Esa es la parte buena Pero esa ahí Allá Las canoas de allá Sí Porque hay que lavarlo Aquí hay oro y tu pan ¿A dónde lloro? ¿A dónde? Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el oro Mira el oro Póngale el dedito encima Y la vas a hacer Venga, mújate y va Mújate Mújate Mira el oro ¿Lo viste? Acá hay otra, manchito Mirá Ahí hay una Y ese es el oro más caro Mire, justo salió hoy día Juan, ahí hay uno La huelva acá Ahí está Ahí cayó, ¿ves? Esa Mira la de la Peppa Mira, la pilló No, si está todo un pirquinero Esto es para la tapadura de una abuela Mira Llegó con este panchito Y dijo ahí Es que tengo un cuarzo en el poto ahora O sea, funciona Así que todos Ando con el cuarzo Oiga Para la próxima Esa es la técnica Un cuarzo en el poto Y mucha que va en concharolo Yo les deseo de verdad lo mejor Gracias Cargamos pilas Con este sol maravilloso Y seguimos recorriendo Este bosque valdiviano Para seguir sorprendiéndonos Con lugares que hablan Dejamos la localidad de Pureo Para trasladarnos Hasta el sector de Calquinco Cerca del límite regional Entre los ríos y la Araucanía Queremos conocer Otro de los tesoros Que produce esta tierra Llegamos hasta acá Para poder conocer A la señora Janet Vera ¿Sabe por qué? Porque ella Junto a un grupo de personas Le dieron un valor importante Hasta la avellana Y hoy Son una cooperativa Con la avellana Se puede hacer Harina Cerveza Dulce Alfajores Nutella Catador Prepárate Puros placeres Puros placeres Oye Acá hay una persona Practicando karate Un perro y un karateka Falta el puro señor Miyagi No sé si estoy en el lugar correcto Pero ando buscando Eh disculpe Estoy con karate Que se habló así Perdón ¿Cómo le va? Bien Anda buscando a la señora Janet A mi madre Ah tu mamá Entonces no estoy en el lugar equivocado No Pero tu vives acá Yo me vine a vivir acá Con tu mamá Y el karate lo practicas a diario Casi todos los días hago algo Pero tienes que hacer clases acá Para Si es que en Puerto Montt yo me instruí Hartos años Y cinturón negro Y claro me vine acá Y al rato me empezaron a pedir a hacer clases Cuando chico traté de hacer karate Y dijo Me acuerdo que también como tú Me compré el traje Porque mi mamá siempre Tenis Me compraban raqueta Todo Daba bote Y chao Después karate Me compraron el traje ¿Cómo se llama? Karategi El traje Karategi 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 Me compraron El cinturón Toda pata pelada Y voy Y me acuerdo que la primera pata que doy Le metí el dedo del pie A un niño en el ojo Y ahí quedé traumatizado Y nunca más quise hacer nada La verdad es la inexperiencia Es que yo sigo torpe y crecido Ya que está aquí Y un hombre famoso como usted Me gustaría hacer un par de cosas Pero Si no le voy a pegar Karate se trata Mira a este hombre fornido Karate se trata de control ¿Y no lo quiere hacer con el catador? No porque usted no sabe filmar Foco Escudo, ¿cierto? Se toma Bien atrás Bien acáñadito Para que no te haga daño Una patada común y corriente Puja para allá No, se me cae Una patada común y corriente Estamos Ya Ahora la patada básica que se da Que es Maegerí No te voy a pegar fuerte Ya ¿Y por qué grito yo? Si él tiene que gritar A mí cuando yo me metí cuando chico a karate Mi mamá me decía Para que aprendas a defenderte Exacto De todos los cabros chicos que te dicen Guatón pa'cá, guatón pa'lá Exacto Mira Agárrame Agárrame Como sea Agárra 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 Peléa, peléa Colócate firme Colócate firme Fuerte ¿Tú crees que te voy a ganar haciendo fuerza? Y tienes harta Gracias No te puedo ganar haciendo fuerza Ya ¿Cierto? ¿Y cómo me puedes ganar? Pero con un dedo te puedo ganar Lo acompañado de cinco más Un dedo Cinco más la acompaña Oh, verdad Como este está desenfrenado y histérico Y no hay forma de tranquilizarlo Ya Tendría que saltar para agarrarlo Sí ¿Cierto? Pero me hacía así en la nariz Exacto Me hacía así en la nariz ¡Oh! ¡Oh! ¡Con chatomanga! Ahí sí me cagaste Esto fue como en la yugular Catador Ya El dedito Se llama hiponquín Sirve cuando alguien es muy fuerte Y está muy desenfrenado ¿Cierto? Puede ser igual Por atrás Y aquí ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Gracias por ver el video ¿Qué le pasó? A mí fui así Hasta luego Simplemente El embargador Más Pues Punto ... ... ... ... ... Mucho gusto para mí también, caballero, ¿cómo está usted? Mucho gusto conocerlo. ... Todo el trabajo de la Avellana, Janet lo complementa con el cuidado que requiere... ...su marido, Arturo Guayquimilla, quien está en silla de ruedas... ...luego de sufrir un accidente vascular hace ocho años. En este terreno viven también los tres hijos de Janet... ...que decidieron regresar cerca de su madre y acompañarla en el cuidado de Arturo. Yo estoy acá... ¿Sí? ...porque... ...porque me enteré que ustedes le dieron un valor a la Avellana. Exactamente. Un valor que antiguamente no tenía. Exactamente. ...muy mal pagada. Exactamente. Que se ocupaba solamente para alimentar a los chanchos. Pero resulta que hoy día se hace hasta Nutella y cerveza de eso. Así es. Cuando empezaron a venir los compradores de afuera a vender, a comprar Avellana... ...entonces la gente empezó a tomarle el gustito y dije... ...ah, entonces después ya fue subiendo el precio de la Avellana. Después llegó a costar 32 mil pesos el saco Avellana el año pasado. Ella es una innovadora en esa área porque ella se atrevió a hacer cosas con Avellana. Sin tener quizá los conocimientos, sin que venga una escuela a enseñarnos a hacer productos con Avellana, ella ya avanzó. Una cooperativa es un grupo de personas que se juntan para poder potenciar un producto. Exactamente. Y en este caso fue la Avellana. ¿Dónde están sus Avellanos aquí en la casa? Acá. Acá. Están regados por todo el campo. ¿Vamos a mirar algún Avellano? Ya. Vamos a mirar los Avellanos. Aquí en Caíta yo la recojo nomás. ¿Pero y este aparato? ¿No lo usa? No. Este es para esa... O sea, usted recoge la que está acá en el suelo. Exacto. Si la Avellana cae... Pero no voy a recoger esos que son mojones del perro. No. Son de ganso. ¿De ganso? Lo tengo todo encerrado en la granja porque aquí se llena de pollo, de gallina, de ganso. Avellana. De pato. Avellana. Avellana. Esta es la que yo recojo. Así nomás. Adeo. Adeo, no. Sí. Se compraron estas maquinitas. ¿A verlas? Sí. Ella... Espérenme. Esto es más fácil. Exactamente. Una ruedita que va girándome y la Avellana va entrando. Tiene que presionar. Presione. Presione. No, pero mira. Presione. Eso. ¿Y por qué a usted le gusta entonces estar aquí recogiéndola en el suelo y no con la maquinita? Es que no sé. Es mucho más práctico, mire. Es que cuando uno aprende de una manera difícil que le enseñen de otra. Es verdad. Mira. Sí, pues ya ahí se pone ahí. Y aquí se engancha ahí. Ahí. Ahora ahí. Y ahí. Y ahí. Exacto. Esa. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Me va a confundir. Y ahí. 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 le dice, no, porque él me dijo un día me habló. No, ya no aguantó más. Y me habló. Me dijo, si. Quería tener una amistad con él. ¡Ah! Tu cosas más románticas. Si ya no exigiste uno, salta nomás a dar un beso. No, no. Pero a usted le dijeron, le dijo eso. Sí. Quiere tener una amistad con M 게. Y me dijo, señorita, me dijo. Yo hace tiempo ya que la veo aquí. Y me gusta su persona. Me dijo yo quisiera tener una amistad con usted. Me dijo. Así. Así le dije yo, ¿y de qué sería la amistad? Me encanta. ¿Y qué le dijo? Para pasarlo bien, le dije yo, sobran. Yo lo que quiero es una relación en serio. Quiero rehacer mi vida. Ando buscando un compañero, así le dije yo. ¿Los vamos a atrever o no? Me dijo, sí me dijo. Él tiene una enfermedad. Y ustedes no se habían casado. No, no lo habíamos casado. Estábamos tres años juntos viviendo así nomás. ¿Por qué decidió quedarse? Porque se había enamorado. No lo voy a dejar botado. No, no lo voy a dejar botado a mi viejo. Aunque no se hubiese casado conmigo, yo no lo hubiese abandonado. No lo abandono. Mi viejo, yo le dije yo lo voy a cuidar hasta el último. O muere o vive, pero yo lo voy a cuidar hasta el último. Estuvo casi seis meses en el hospital con él. Entre Valdivia, Concepción y aquí en San José. Estuvo cinco meses en rehabilitación. Yo no me moví de su lado. Día y noche. ¿Sabe qué? Por algo los árboles ahora están cargaditos de avellanas. Porque a una buena mujer solo le pueden pasar cosas buenas. A una buena mujer merece. Merece tener un tremendo producto y merece que esto sea muy abundante. Avellanas calquínco. Exactamente. Esta es nuestra planta. Nosotros recién llevamos dos años de funcionamiento como cooperativa. Hola, ¿cómo le va? Uy, el olor que sale de acá. Diositos, tantos, tantos de avellanas, ¿no? Esta cooperativa la integran 19 productores. Liderados por Rubén, hace dos años se agruparon y ganaron un proyecto INDAP para tener su propia planta procesadora. Actualmente ellos compran la avellana a sus socios, la procesan y luego la venden a mejor precio, principalmente como harina y café. Sí, acá está el tostado. Claro, acá está el tostado. La avellana está tostado, ¿sí? ¿Está caliente? No, chaste. Y esta está lista para el consumo. ¿Lista para el consumo? Lista para el consumo. Ahora, ustedes vendían el saco a ocho lucas. Exactamente. Hoy día, ¿cuánto está el saco? La cooperativa por lo menos lo está comprando a 20 mil pesos. Aquí está una avellana en la boca. Un aplauso. Sí, gracias. 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 Yo les deseo lo mejor. Ustedes son un ejemplo para muchas personas. Ustedes son un ejemplo para muchos chilenos de cómo una comunidad organizada sale adelante. Los felicito. Salud. Los felicito. Gracias. Esto es una maravilla. Chiquillos, corten las cámaras, vengan a degustar. Anda a buscar la billetera porque nos llevamos la caja de chocolate entera. ¡Me salió eso! ¡Sin mayor esfuerzo! Primera vez que se raja producción. Queremos seguir descubriendo los rincones que esconden los alrededores de Valdivia. Una zona marcada por el único bosque templado lluvioso de América del Sur. En este recorrido por el bosque valdiviano hemos llegado hasta la costa. Y estamos en Caleta Bonifacio. ¿Por qué? Porque ellos están a punto de vivir un hecho histórico que va a cambiar la vida de los habitantes de esta localidad para siempre. La construcción de un muelle que va a facilitar sus faenas de pesca de aquí en adelante. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se dice el gentilicio si ustedes son de la Caleta Bonifacio? ¿Bonifacienses? Bonifaceña. ¿Bonifaceña? ¿Cómo le va? ¿Qué ando buscando, don Diego? Presidente del sindicato. ¿Usted? Sí. Presidente, ¿cómo le va? Bien, bienvenido a la Caleta. En estos tiempos, no. Muy bueno decir presidente, ¿cómo le va? Qué difícil trabajar en el mundo de la pesca sin un muelle. Sí. ¿Cuál es el pescado que sale acá con abundancia? Corvina, Sierra, Gallo. ¿Viejas salen o no? Sí, están bien. ¿Tan bien? Cabrillas. ¿Quién ha comido caldillo vieja? Oh, bueno. ¿Le gusta la vieja? Sí. ¿Por qué es buena la vieja? Porque es un buen pescado para hacer caldillo. Me está agarrando para el chuleteo. Yo lo conozco a usted, caballero. ¿Parece? Espérame, espérame, espérame. ¡El califa! Exactamente. ¿Cómo lo estamos? ¡Califa! Espérense, yo les voy a contar algo. El califa fue el hombre que por primera vez me llevó a la mar. El hombre que hizo que yo quedara potopelao en la mitad de la mar. Porque me agarró para el fideo. ¿Sí? ¿Por qué que puse para el fideo? ¿Así? Claro. ¿Poto pelado? 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 Y este hombre, además, por primera vez me hizo agarrar un choro. ¿Primera vez agarró un choro? Bueno, pues... Califa, qué gusto. Mándale un abrazo a la mami Lucy. Nosotros en eso ya nos queda nadie de los que está el puro catador nomás, po. Pero en ese tiempo no cataba. No, no cataba, no el choro ni siquiera lo lio, po. Nos gustaría conocer la peca que ustedes hacen adentro de la mar. Sí, po. ¿Podemos salir ahora? ¿Están las condiciones? Sí. ¿Podría de repente llegar un viento y mover esta neblina? Puede ser, puede. ¿Sí? Una vez de repente saliendo para afuera y de repente se despeja. Puede ser. Vamos. ¿Vamos? ¿Virgencita la tirana? Péganos una manito para que se vea. Aquí en la playa se ven las obras de construcción del nuevo muelle que según lo planificado estará listo a comienzos de 2021. Hasta ahora y como desde hace 80 años, estos pescadores deben atravesar un roquerío para embarcarse. Es bien complicado por acá, porque es bien rocoso todo. Sí, bien rocoso. Nosotros aquí salimos todos los días a las 5 de la mañana. ¿Cuántos se han caído por acá? Harto. Cuidado chiquillos que está medio arrasalosa la piedra. ¿Ah? ¿Para cerrar el puente o no? ¿Qué puente? Hay un puente por acá. Puente colgante. ¿Ah? Puente colgante, vamos. ¿Y ese puente lo hicieron para poder subirse a las embarcaciones? Sí. Ese palo lo recibió para que todo el tiempo traigo palo. Cuando se pierde uno, traigo otro palo. ¿Qué? ¿También el puente se cae? Sí. El puente con la mal... La mal mala lo saca. La mal mala lo saca. Ese no es. Tenemos que cruzar por ese palo. Sí. No está bueno. Sí, vos. ¿Cómo lo estás weato? Vamos. ¿En serio? Sí, vos. Ese caballero tiene 70 años, tú ya pasas con un bidón de 20 vecinas. ¿Eh? ¿Por qué no le pasas al presidente la cámara? Él tiene mucha más habilidad. Es pertinente en cruzar el palo. Porque asegurémonos que la cámara que vivía, tú dais lo mismo. No, mentira, amigo mío. Vamos. La buena que lo saca usted, presidente. Ya, dale. Dale, dale, dale. Que Dios nos pigue confesados. Echa tu manga. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Estamos? No. Cuidado. Panchito, Panchito, no. Mejor no. Mejor no. Mejor no. No, no, no. No, no, no. Es que no pase nada. No. Me cargo así hacia la puerta. Panchito, Panchito, no. 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 Mejor no. Ay, Dios. Ay, no, me muevan el palo. Ay, Dios. Ay, Dios. No me hablen, por favor. No me hablen. No me atrevo. Me voy a caer. Ay, Señor. Ay, Señor. Señor Jesús. Diosito, por favor, no. Falta poco, Panchito. Ay, shh. No me hable. Tengo piecao. Si me caigo acá, me saco la cresta en una roca. No, ahí ya no. Ahí caería el agua. Ay, Señor Jesús. Ay, Señor Jesús. No me atrevo. Luisito, ¿por qué me hiciste tan cobarde? Ah, Señor Conce, tu manga. ¡Aplausos! ¡Bravo, Pancho! Otra saque aplauso. Ya. Cada vez que el mar se los permite, hombres de hasta 70 años realizan este mismo trayecto para embarcarse. A ellos el muelle les cambiará la vida. También tienen la esperanza que les construyan una pasarela el lugar del improvisado y peligroso puente. Esto les permitiría llegar directamente a las zonas profundas cuando la marea esté baja. pero mire, ¿ah? Esta es la del sala de memoria, este es el hombre de mar. Oiga, permiso, ¿ah? Saque músculo. Saque músculo. Cacha. Cacha este brazo. Mire. Mire este brazo. Y uno... Se le cae para abajo el chavito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pasa la cámara, ¿eh? ¡Se va a caer! ¿Viste? Le pegó un golpe a la cámara. Es muy apitillado. Oiga. Es que ¿pa' qué usáis esos pantalones como apitillados? Si para venir a trabajar no podís venir a la moda pues para lucir las piernas y el poto. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! Nos vamos. Arriba. Piensa en los movimientos. No se hayan atarantado. Ya, Pachito. Ya. Ah, usted tiene la pata larga. La mano. ¡Ja! Acá viene el que se está riendo todo. A ver qué tan valiente es. ¡Ay, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te andás riendo de todo! ¡Pero David, mira! ¡Pero Catador! ¡Qué voz! ¡Tenís los dos pies mojados y tenemos que trabajar todo el día! ¡Y apúrate! Y ahora tenemos que saltar a la lancha, sigue la travesía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, po! ¡No me empujís, po! ¡Caballero, afírmelo, presidente! ¡Voy me voy a caer! ¡Me voy a botar de espalda! ¡Pero no te agarrís de mí! Acuérdate que ya me quisiste una vez hacer... ¿Y qué es que estás haciendo? ¿Estás agarrado en mi pierna? ¿Qué te pasa? ¡Ay, coche tu manga! Espérame. ¡No, que me caigo! Llegamos como una hora tratando de embarcarnos. ¿Se da cuenta de algo independiente de la risa, independiente del vértigo, de la sensación de susto que podamos sentir? Imagínese esta travesía para poder salir en busca de lo que para ellos es el alimento de sus casas. Esta es su economía. Y mire cómo la tienen de difícil. ¡Ahí sí! ¡Vamos! Se cae mucha gente en este periplo que es pasar el palo, subirse un bote... Pero no todos los días, pero se ha caído harta gente. Nosotros estamos solicitando a la empresa, al MOP regional de Valdivia, para que lo haga la pasarela que corresponde. ¿Ya? Que cae de maduro que es totalmente necesario. Sí, porque no solamente necesitan el muelle. Sí. Necesitan también poder transportarse entre medio de este roquerío. Claro, claro. Oiga, presidente. ¿Hace cuántos años que ustedes luchan por esta caleta? Nosotros estamos luchando por esta caleta. Este proyecto salió como 10, 15 años atrás. ¿Habemos que pasarnos para acá? Sí. ¡Ah! ¡Chuta! Uy, cuidado acá. Yo le digo que es tan fácil esto. ¡Ah, sí, claro! Para usted será fácil. Usted parece maratonista dentro de esto. Afírmeme. ¿Cuánto es su nombre? Don Tortuga. Don Tortuga. ¿Cómo se hace Don Tortuga? ¡No! Si nosotros le decimos Tortuga. ¿Y por qué le dicen Tortuga? Porque Tortuga es el huevo. ¿Por qué le pusieron Tortuga? Porque soy lento. Porque es lento para trabajar. No sé. Oiga, no es que sea lento para trabajar. Lo hace a su ritmo. A mi ritmo. ¿Usted va a bucear? Sí. Veamos con qué somos afortunados ahora. ¿Qué es lo que nos regala la mano? A usted le dicen al Rápido, le dicen al Rápido. ¿Sabe quién le puso al Rápido? ¿Quién? Su papá. ¿Por qué? Porque decía Rápido, Rápido, me dijo para bucear. ¿Usted hace cuántos años que está acá? Yo soy nacido y criado acá. ¿Nacido y criado? ¿Tiene a sus papás vivos o no? No, afortunadamente mi mamá la tengo viva. Mi papá está arribita. Está arribita. ¿Y él era buzo? Pescador. ¿Y acá la mar provee de marisco? Sí. ¿Provee? ¿Y es generoso? Tenemos locos, tenemos fibres, tenemos lapas, erizos, caracol y todo eso. La pesca es buena. Si la pesca, el pescador le va bien. Solamente que hay que aprovecharla el lucano. ¿Llegó el hombre? Puta, qué rápido. Estábamos conversando y ya salió el hombre. Aquí ya está para allá, tío. Aquí ya está para allá. ¡Ay, hombre! ¡Rápido! ¡Ay, ay, ay! Mira, catador. Mira lo que te espera. De la teta misma de la vaca y a mi perro. Cocidito el limón. Catador, buen provecho. ¿Qué tal? ¿Bueno, bueno? ¿O te falta el vinito? Falta siempre, pero... Está bueno, está bueno. ¡Está bueno! Por usted, por lugares que hablan. Puro yodo. Puede llegar potente a la casa. Hay unos lugares que son realmente maravillosos. Que al tener un muelle, los turistas podrían quedar impresionados por los lugares que hay acá. Fascinados. Fascinados. ¿Y por qué no vamos a ver eso? Ahora vamos. ¿Vamos? Ya, pues. Dejamos de comer y nos vamos a ver ese lugar. Ahí hay como un túnel, ¿o no? Sí, pues ahí vamos a pasar un túnel. Sí, pues ahí vamos a pasar un túnel. ¿Cómo es? Y así, pues, vamos a pasar a la casa. Y ya es como un túnel. Así que nos vamos a pasar al otro lado. ¡Ah! Mira, mira, 45 minutos. Y luego, ya estáis. Y bueno. Arminar, vamos a salir del divino. Y luego, bueno, un túnel. Y nos vamos a dar de una casa. Y vamos a estar aquí. Por el resto. Gracias. Gracias. Ceviche de... Salmón y Corvina. Corvina. ¡Ah, no! ¡Dios mío, santo! Permiso, ¿ah? Vamos a probar las empanaditas de loco. ¿Locos de acá? De esta caleta. ¿Locos? ¿Andan muchos por acá? ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, vamos a hacer un saludo por... por esta visita que tenemos acá en la caleta de Bonifacio. Ojalá que nuestra caleta que está en pañales, como digo yo anteriormente, nuestros sueños se cumplan. Se lo van a abrir muchas fuentes de trabajo. Así que grande Bonifacio, grande la caleta de... de rocura de Bonifacio. Así que salud por eso. ¡Salud! De día con de día, de día con de día, cachete con cachete. ¡Ja, ja, ja, ja! Pechito con pechito y ombligo con ombligo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salud! ¡Y que viva caleta Bonifacio! ¡Viva! Desde Caleta Bonifacio, nos trasladamos unos 6 kilómetros hacia el norte, internándonos nuevamente en el bosque. Queremos conocer a un hombre de esta tierra que no solo se ha dedicado a contemplar la belleza de esta naturaleza única, sino también a preservarla. llegamos hasta un lugar para conocer a Don Pascual Alba. Él es el dueño de, como dice este letrero, la Reserva Natural Tiluncura. Don Francisco Saavedra. Ramán. Yo bienvenido. ¿Y usted? Muy bien, aquí estamos. Mucho gusto conocerlo. Un placer, pues. 110 hectáreas. 110 hectáreas de bosque y el corazón de la selva valdeana. ¿Esta es una reserva natural? Es una reserva... Pero que está protegida por ustedes. Sí. Es una acción voluntaria. Desde que tuve noticias del cambio climático, empecé a hacer esta idea de conservación para poder tener en el futuro tanto lo que es el bosque original como tener agua para la gente que vive hacia las partes más bajas. El agua se produce acá por esta neblina y por la lluvia que viene del Océano Pacífico. El bosque captura el agua como una esponja y luego la lleva a su suelo, a su stratum y la va liberando lentamente a través de los arroyos. Si pudiéramos decirlo, usted es el dueño de este lugar. Esa agua es suya. Claro, sí. Pero es producción de agua. Es la parte social de la conservación. Quiero introducirme junto a usted y junto a nuestro público de lugares que hablan en el corazón de la selva valdeana y que usted me muestre, me muestre esta belleza. Nos acompañan vecinos de la comunidad beneficiada con el agua que brota en este bosque. Motivados por Pascual, se reúnen para limpiar el contenedor antes de que lleguen las lluvias de invierno. Oiga, ¿y estas especies que hay de todo? ¿Esto es...? Acá tenemos... Este es un canelo. Si íbamos a contar cuántos árboles hay... ¿Cuántas especies? Tendríamos 18 tipos de árboles, entre los cuales el predominante es la tepa, el mañillo y el tineo. ¿Y qué cordelito más tranquilo? Se llama Cordelia. Es la mascota de mis nietos. No le... No. Sí. Cordelia. Cordelia, para usted, mi amor. Venga. Tome. Cordelia, siga comiendo. Siga comiendo. Si esto es para usted. Mire, se le puede hacer cariñito a Cordelia. Ah, pero esto ya se aguachoca. Es mansita. Eres como un chaleco de lana. Chau, mi amor. Nosotros nos vamos a limpiar allá el bosque para que la gente de Pilulcura tenga agua. ¿Pilulcura? Pilulcura, sí. Vamos, vamos. Poder mantener un bosque así no es una tarea fácil. No, es... Se necesita trabajo, pero se necesita mucho dinero también. Al principio, al principio, no fue fácil. Pero ya a estas alturas podemos dedicarnos exclusivamente al turismo, a las actividades por proyectos forestales y no madereros. y contamos con el apoyo de personas que nos compran productos forestales no madereros. ¿Pero qué entrega? Entrega flores, entrega frutos, entrega hojas aromáticas, entrega cortezas de árboles que son medicinales y entrega a la vez hongos. Para poder llegar a hacer esto, usted tiene que haber hecho un proceso de... Aprendizaje. Aprendizaje bastante grande. Sí. ¿A qué le recibió estas tierras usted? Partí con la idea de la conservación a los 22 años. Partimos en ese tiempo con la idea de... de paliar el problema del agua en el futuro para nuestra comunidad. O sea, a los 22 años ya lo pensó de esa forma. Claro. Todas estas son parte de la biodiversidad presente acá. Tenemos 33 variedades... Perdón, ¿se puede tocar? Sí. Tocar solamente. Son 33 variedades de helechos presentes aquí en el bosque. Y este es el helecho más pequeño de la selva valdiviana. Si usted lo ve debajo de los otros helechos... ¿Por qué son tan importantes los helechos también? Porque ellos son... son filtradores de agua. ¿Se nota? Sí. Ellos permiten que el agua descienda al fondo del bosque con mayor suavidad y no se produzca erosión. Para que se diga es un bosque sano, tienen que estar presentes estos helechos, porque estos son muy sensibles. Son igual que los líquenes. O sea, si el bosque no tuviera helechos, algo estaría pasando. Algo está pasando. Algún problema hay. Gracias a que este bosque se mantiene fuerte, es capaz de abastecer de agua a una comunidad de 25 personas. En sólo uno de sus esteros genera 10 litros por segundo, de los cuales sólo se usa la mitad. El resto es lo que se llama cauce ecológico y que nutre a todas las especies que habitan esta reserva. Estos acuíferos son llamados monocos por el pueblo mapuche. Es un acuífero del cual el agua sube y baja. Ahora, en aguas bajas, esto está sin agua. Ahora, ya por el mes de mayo, vamos a tener rebosante de agua este pocito. ¿Y cómo se va juntando esa agua? Esta agua viene del océano, en forma de nubes. Los árboles se encargan de bajar el agua al suelo y de ahí los... el agua se colecta justamente y viene a dar acá a este acuífero. Son pequeños colectores. Pequeños colectores. Y aquí nace el estero vinolcura. Aquí tenemos la mirtácea más grande de la selva valdiviana. Sin embargo, este es un primo hermano de las murtas. ¿Este de acá? Sí, este es un melí. En crecer un centímetro demora 16 años. O sea, estamos hablando que tendrónos mil, cerca de mil años tiene uno de estos. Déjeme abrazarlo. ¿Puedo saludarlo? Permiso. A los adultos mayores se les abraza, se les quiere y se les respeta. A ver si podemos encontrar alguna ranita por aquí. ¿Ranita, Diego, dónde? Aquí. Aquí deberían haber. A ver si miramos algún sapito. Hoy día andan escondidos los sapitos. Mira, aquí hay un eusophus. ¿A dónde? Ahí está, eh. Mira. ¿Cuál es? Mira, ahí está. ¿Lo ves? ¿Cómo se llama este sapo? Es que es un eusophus roseus, al parecer. Ahí está. Mira, ahí está. ¿Lo viste? ¿Lo estás mirando? ¿Con detalle? Mira. Se metió para adentro. No, se fue. No se quiso mostrar más en la tele. ¿Acá estamos llegando? Estamos llegando. Aquí está la captación de agua. Y esta es la piscina de agua que alimenta a la comunidad de Pirolcura. Esto es una pequeña vertiente. Y poco más abajo empiezan a juntarse varias vertientes y forman este pequeño arroyo, el cual es el que abastece de agua a la comunidad. Todos los monocos van juntando agua y estos van, de alguna manera, descendiendo hasta acá. Claro. Hasta formar lo que el mapuche se llama salienco, que es estero de aguas superficiales. Usted fue tildado de loco. Sí. Hace muchos años atrás. Sí. De verdad. Ahí hay que ser loco y hay que ser rebelde. ¿Y por qué quiso ser rebelde? ¿Y qué costos tuvo ser rebelde? Porque todos tenían la idea de que había que hacer empastadas para crear ganado. Había que hacer madera porque la ciudad necesitaba leña, la ciudad necesitaba madera. Y bueno, alguien tenía que ser algo diferente. El pingüino que baila. El pingüino que baila. Claro. ¿Y qué dicen ustedes de este hombre que fue tildado de loco? Yo le dije que era un genio porque en realidad toda la gente lo miraba de loco en su tiempo y él la ha cuidado. O sea, yo creo que toda la gente lo considera actualmente una persona inteligente que vio donde nadie quería verlo. ¿Y qué pasaba cuando le decían loco al hombre? No, nosotros todos le llamamos la calle. Hasta ahora todos le dicen loco. ¿Pero sabe qué? Es un loco que es un genio. Porque gracias a esa locura, a ese grado de locura, hoy día ustedes tienen agua. ¿Nunca le han hecho un reconocimiento? El primero es ahora. De verdad. Lo felicito. De verdad. Déjeme darle la mano y déjeme saludarlo. Gracias. Gracias. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Descargar todo el sedimento y... El sedimento son las hojas, ¿no? Sí, abajo, la parte del fondo. ¿Y esto también hay que sacarlo acá? Sí, eso, eso. Le tiramos con el balde de agua, le tiramos agua. Cierro un poco para que se junte agua. Usted está cerrando acá para que se empiece a juntar agua. ¿Sí? ¿Puedo sacar de ahí, de donde está corriendo, un poquitito de agua para probarla? Pero claro. ¿Sí? ¿Me conviene? Ya, pues. ¿Le subo agua? Sí, vamos a buscar. Agüita purita y cristalina. Don Pascual, voy a hacer un brindis con esta agua. Un brindis por la gente que tiene ideas descabelladas para algunos, pero que son tremendamente futuristas. Reciba el reconocimiento de parte de nosotros y de todos los chilenos que en este momento están viendo el programa. Y que estoy seguro que van a tener ganas de abrazarlo y de aplaudirlo. Salud. Salud. ¿Qué querés que le diga? Esto ni se parece al agua llena de cloro que tomamos en Santiago. Don Pascual, simplemente gracias. Gracias por ser un hombre que tan joven pensó en avanzada por el bienestar de los demás. Le deseo lo mejor a usted. Le deseo lo mejor a todos ustedes. Y agradezcan siempre que tienen la posibilidad de tomar esta agüita pura. Los voy a mojar ahora para bendecirlos con esta agüita. Ahí está. Desde la reserva, nos acercamos un par de kilómetros hacia el mar. Queremos llegar hasta Los Pellines, por lo que debemos avanzar por esta hermosa ruta costera frente al Pacífico Valdiviano. Fuente de sustento para muchas familias desde tiempos remotos. Bueno, nosotros llegamos hasta el sector de las vertientes en busca de la señora Doris Garay. ¿Por qué? Porque esta costa nos sigue entregando sorpresas. Y dicen que ella culteó un cochayullo muy especial. No vende el negro. Le gusta el rubio. ¡Señora Doris! ¡Yo ando buscando a la señora Doris, po! ¡Bien! ¿Dónde? ¡Bien abajo! ¿A dónde? ¿Allá en la parte de las rocas? ¡No, acá en la huerta! ¿Cómo está? ¡Hola, Panchito! ¿Cómo le va? ¡Mucho gusto! Igualmente, un gusto conocerte. ¿Familiar de Doris? ¡Hijo! ¡Hijo de la señora Doris! ¡Sí! ¡Por allá! ¡Abajo allá! ¡Ah! ¡Ah, pero tiene huerto de papas! ¡Yo venía por el cochayullo! ¡No! ¡Estamos tirando cochayullo justo más allá! ¡O sea, tienen todo aquí mismo! ¡Sí! ¡Tienen el huerto con las papas! ¡El collofe! ¡Las papas! ¡Los chocos! ¡Los chocos! ¡Los chocos! ¿Qué es el collofe? ¡El cochayullo que sacamos ajo en el mar! ¿Y por qué le dice collofe? Porque nosotros también le decimos cochayullo y collofe también. O collofe en Mapudungun. Eh... Bueno, generalmente de año siempre se hizo... Ah, collofe. O cochayullo. Ya, cochayullo. ¿Y por qué rubio? Es como el nombre más comercial. ¿Y por qué a su mamá le gusta el rubio? Es que aquí, después de enero viene el rubio. ¿Después de negro viene el rubio? Viene el rubio, claro. ¿Esto tiene todo un proceso? Un proceso, claro, ahí que la señora y mi papá se manejan en el tema. ¿Podemos ir a saludar a su madre y a su madre? Sí, pues nosotros de eso estamos tirando cochayullo acá abajo. No, yo me los llevo para abajo. ¿Se los llevo para abajo? ¿Y usted es pariente también de la señora? Hijo. ¿Hijo? ¿Cuántos hijos tiene? El 5. Chucho. No le gustan las camas. No, no le gustan las camas. ¿Cómo se llaman hoy acá? El muchacho y este es el bonito. Muchacho bonito, ¿viste? Si siempre rima. Muchacho bonito. Oye, muchachos bonitos. Acompáñenme a conocer a la señora Gori. Vamos, vamos, vamos. Es que son 100 kilos, po. Ya, te puedes más. Me cuesta abajo como nada. ¿Va acá? ¿Va acá? ¿Va acá? Por ahí. Ya, vamos. ¿Usted cree que los muchachos bonitos se vayan a poder este par de guatones? Sí. Arriba. ¡Oh! Yo prefiero bajar solo. Oiga, mire el cerro. Mire, mire para abajo. Está muy hilareado. ¿Se puede dar vuelta a la carreta? No, para nada. Muchacho bonito, tranquilo. No, mejor caminemos. Cataúl. No sé, el paisaje se ve hermoso. Me siento como la Virgen del Carmen acá. Que se la llevan en anda. Aquí va solo la primera parada para que vaya a saludar a la abuela. Listo, me voy a saludar. ¡Oh! Ahí sí. Permiso. Voy a saludar a tu madre. Señora Dori, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Tanto gusto. Mucho gusto conocerla. Malmente. Caballero, un gusto conocerlo. Ahí va. ¿Usted es don? Orlando. ¿El marido de la señora Dori? Muy bien. ¿Y usted? Hola. Patricia. ¿Hija? Eh, nuera. ¿Era o nuera? Lo que quería para su hijo. Era. ¿Era? ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto conocerte. Oiga, me dijeron que usted era la reina del cochayuyo, ¿verdad? ¿Ah, sí? Pero del cochayuyo rubio, ¿por qué? Porque es la única parte que el cochayuyo es más carnudo, es riquísimo, blandito. Este es el mejor cochayuyo dorado que hay en todo aquí en Valdivia que podemos decir. Nosotros el cortamos con Puerto Montt. No le puedo creer. Venían de Puerto Montt a comprarlos acá. Acá. Pero, ¿y cuál es? Ay, muéstrame el cochayuyo, hija. Mire. Sí. Mire estas piezas de cochayuyo. Sí, pues. Así es. ¿Usted lo saca negro y se pone dorado? Se pone dorado. Permiso. Eso va bueno. Permiso, ah. Se nota el salobre. ¿Qué salobre? Pero tiene un saladito distinto. No puedo soltar este cochayuyo, es como chupar un loli. Así, ¿eh? ¿En serio? Mmm. Y acá trabajan todos en familia. Sí, todos en familia. En el brazo. Los organizamos porque aquí lo habían venido a robar el cochayuyo, ¿se puede decir? ¡Oh! ¡Perdón! ¿Está cobrando este vino? Yo le doy el brazo para que se afirme de mí y me saco la cresta yo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Gracias. 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 ¿Por algo tienen a su familia, como los estoy mirando acá alrededor, ayudando en esta actividad del cochayuyo? Porque a lo mejor han sido buenos padres. Claro, buenos ellos. Doris hace más de dos años que está a la espera de una cirugía en su tobillo que le permita recuperarse del accidente. Mientras tanto, y ante la imposibilidad de seguir extrayendo cochayuyo, sus hijos son quienes la apoyan. Una vuelta de mano para sus padres que continúan en este duro oficio siguiendo la tradición familiar. ¿Abajo están los hijos? Voy a conversar con ellos. Espérenme por acá ustedes. ¿Ya? Quédese acá. Usted no se mueva. Voy para allá. Gracias. 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 ¿Usted está aflojeando arriba del cochayuyo? No. A, pero tiene que ver uno flojo. ¡Siempre hay un hijo flojo! Sí, es un periódico que no está haciendo nada. Con esa se corta el cochayuyo. Y la ola bota el cochayuyo para afuera. De ahí lo recogimos nosotros. Espéreme. Cuando está pegada en la roca, lo enganchamos ahí. Y se corta. Y se corta. Y esto lo bota la ola para acá. ¿Y se puede vivir del cochayuyo? ¿Se puede mantener la familia con el cochayuyo? Sí, se puede. Hablaba con sus papás. Y es bien increíble la historia que ellos han tenido. ¿Llevas más de 50 años juntos? Muy viejito, sí. ¿Qué significa para ti tu papá, tu mamá? No me pregunte eso. Todo. Todo mi vida. Todo se lo debo a ellos. Todo. Mi viejo ha sido un viejo que se ha sacado la cresta trabajando. Para criarlos a todos. Sacarlos adelante. Daros los estudios. Apuro esto, ¿no? Apuro el cochayuyo. Apuro el cochayuyo. Uno, repente, no se imagina en el momento en que ellos lo pueden dejar. Me gustaría, no sé, irme yo primero y no verlos partir a ellos. Que fueran eternos. Que fueran eternos. Para mí, sería maravilloso. Llegamos el cochayuyo, entonces. ¿Llegamos dónde lo mamá, po? Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo llevan? ¿Para arriba este, al hombro? Al hombro, algo más. Vale. con calma no tan fuerte esa es la forma de cargar esa es la forma concha tu manga, aquí me voy a ir para atrás ¿y por dónde subo? yo creo que yo creo que la voy a volar yo puedo estar trabajando con el pedazo que te ayudan a lo suelto en la boca ahí, a la rodilla ahí, cabeza y para atrás ya, póngase atrás mío ya, yo lo voy a ir a la rodilla primero ya, ahí y ahí pasa por la cabeza arriba eso es en una buena jornada los hijos de Doris pueden sacar hasta 300 kilos de esta alga un kilo de cochayullo negro se vende a 400 pesos el que suele entregarse en fardos de 25 kilos el cochayullo rubio que tiene el proceso de aclarado como valor agregado lo venden en la feria de Valdivia a mil pesos la bolsa con 200 gram vamos llegando vamos llegando vamos ánimo 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 llego a esta gente por la creación me siento como en una procesión mire para atrás miren todos los fieles este es el galpón de acopio ustedes se van a quedar descargando esto y yo me voy con tu madre y tu padre ¿ya? nos vemos en un rato cuídese permiso gracias para que este cochayullo se convierta en rubio debe pasar por varias etapas de lavado y secado hasta que adquiera el color dorado que resulta más atractivo para los compradores es un trabajo que requiere esfuerzo físico y que la señora Doris no puede realizar con frecuencia por la secuela de su accidente así usted presenta el cochayullo así en este lo secamos cuando está bien tieso así como esto uno lo envasa en bolsitas nylon de 200 gramos de 200 gramos y esa de 200 gramos es la que vale mil vale mil a tijera a tijera lo va a cortar lo vamos cortando cada cuadrito de este cochayullo fue cortada por las manos de alguno de ustedes dos así es claro y uno va haciendo este proceso a ver uno la rinde más porque va como peluquero oiga nosotros ahora queríamos subir una pequeña lomita a ver como ellos ponían debajo de una cascadita de un esterito este cochayullo pero la señora no pudo porque le duele mucho su pie por eso estamos viendo este proceso y no pudimos ir hacia allá imagínense como será el día a día aprendamos a ponernos en los zapatos también de las personas acá hay un ejemplo de dos personas que quieren descansar y no pueden y se ven en la obligación de trabajar porque el sistema no les permite tener una vida digna una vejez digna no había visto a las hijas ¿cómo están ustedes? ustedes tienen unos papás maravillosos maravillosos realmente maravillosos que les enseñaron además y que les dieron todo con este oficio del cochayullo ellos no se dan el relajo de quedarse en su cama un momento sino que allá amanecía estaban en las piedras tenían que ir con sus joyas y comían en las piedras trabajando por nosotros para que nosotros seamos los hijos que tengamos y no nos falte nada eso es lo más el orgullo más grande que tengo de mis padres eso y la enseñanza que yo tengo que luchar por mis hijas que tengo igual me emociono porque creo que estos dos viejitos que son nuestros padres bajo mis cuatro hermanos son uno de los tesoros que tenemos nosotros en la vida hoy quisiera despedir este programa dedicárselo a todos los adultos mayores y exigir exigir cuidados y respeto hacia ellos